La ciudad de México El país y el mundo más allá de la coyuntura ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad Que la actualidad a veces nos hace perder de vista ¿Por qué? Así de simple, así de profundo Graciela Fernández Mejide Se pregunta ¿Por qué? En la 1110 ¿Te gusta lo que haces? Sí, disfruto muchísimo lo que hago En especial porque me permite varias cosas Primero tener vínculo con muchas personas distintas Docentes, alumnos, estudiantes, especialistas, pedagogos Gente que hace innovación, gente que es especialista en cosas muy diversas Y eso me hace aprender todo el tiempo cosas distintas Que me ponen a mí en situación de educando Lo cual para mí, que mi trabajo es estar del otro lado de la situación Es totalmente refrescante todos los días Muchísimo, me apasiona ¿Y qué es lo que haces? Yo soy docente y trabajo vinculado con las tecnologías y la educación Desde varios lugares En el marco del proyecto de educación y nuevas tecnologías Mi rol es pensar cómo usar las redes sociales para aprender Para aprender, para ampliar nuestros horizontes Para acercarnos al conocimiento Y también para crear redes y comunidades que nos permitan aprender Y también soy docente en una escuela que me pone cerca de docentes Y tratando de ayudarlos a incorporar de la mejor manera posible Tecnologías a la hora de pensar sus propias clases Lo que hago es enseñar, trabajar y hacer política Alrededor de los temas que tienen que ver con la comunicación Pero la comunicación entendida como las herramientas, las tecnologías de la comunicación No, la comunicación, lo que hace que vos y yo podamos tener un proyecto conjunto Lo que transforma a una pequeña empresa o a un gran país En un sueño compartido en donde el uno se apoya en el otro y crea O sea, común, comunidad, comunicación Cómo utilizamos la comunicación, las tecnologías y los modos de comunicación Para no vivir más al lado, como se vivía en la selva Sino para creer en el otro, generar una socialidad En donde valga la pena vivir Porque lo que yo no hago lo hace el otro Porque respeto al otro, lo dejo crecer, lo escucho y lo potencio Cuando hago eso, el otro hace lo mismo conmigo Entonces se potencian las cualidades diferenciales de las organizaciones De los partidos políticos que tienen ideas diferentes Y empezamos a ver un mundo más variopinto ¿A qué escuela primaria fuiste? Yo fui a la escuela primaria, a la Escuela del Sol Una de las primeras escuelas piagetianas de Argentina Y la verdad que la pasé muy bien en esa escuela Fue un muy lindo lugar Donde crecí un montón Reivindicás esa experiencia educativa Totalmente, sí, totalmente Yo fui feliz en esa escuela primaria También lo hice en la escuela secundaria Y la verdad que sí, total y absolutamente Uf, un bochinche, porque mi padre era diplomático Con lo cual creo que fui a un, dos, tres, cuatro escuelas primarias En Uruguay, Buenos Aires y Roma ¿A qué escuela secundaria fuiste? Yo fui a Hort Después el secundario en Bruselas y Buenos Aires ¿Y universidad? Yo estudié en la UBA y en Da Vinci En una escuela de artes multimediales Y después empecé la facultad de Derecho en Buenos Aires Ingreso y primer año Hice todo el resto en París Después Y me recibí en Grenoble ¿Hiciste algún posgrado? No Y después hice una maestría en Economía y Finanzas En el Instituto de Estudios Políticos de París Donde empecé a trabajar Y después me volví a la Argentina Donde hice también un máster en Dirección de Empresas En el IAE Obviamente debe haber particularidades en ver la realidad De ver el resto del mundo desde Argentina Por más que un viaje Por más que, digo, al haber nacido acá Y mirar el mundo desde acá Supongo que en algo te modifica ¿Vos eso lo tenés claro? ¿Sentís que te limita en algo? ¿Sentís que te da la posibilidad de verlo de otra manera? ¿Desde otro ángulo? Es una buena pregunta Yo creo que una de las características Del medio argentino en ese sentido Del medio educativo en Argentina Y de Argentina y particularmente de Buenos Aires Es que nosotros tenemos la sensación De estar permanentemente en crisis No solamente en crisis económica No solamente puesto desde ese lugar Sino que estamos como todo el tiempo Con una mirada muy crítica de lo que estamos haciendo Y en ese sentido Eso es algo que tiene un aspecto negativo Que obviamente influye en el humor de las personas Pero también tiene un aspecto muy positivo Que tiene que ver con Tratar todo el tiempo de pensar Cómo hacer mejor algo Y en ese sentido En el sentido de la innovación De esa manera O cómo exaptar algo Cómo tomar algo que estaba pensado para una cosa Y utilizarlo para otra O cómo arreglar algo con los elementos que tengo Desde ese lugar Eso que a priori parece El discurso de una persona que está en su casa Y tiene que arreglar un cable Yo creo que lo usamos todo el tiempo En todas las cosas que hacemos Y desde ese lugar Me parece que Estar en Argentina Haber sido formado acá Y seguir siendo formado acá Es un plus Creo que no basta con eso Creo que es importante conocer otras experiencias Y es importante relacionarse con otros medios Que seguramente tienen un montón de cosas distintas Y nos pueden servir Mirá Creo que es una respuesta bien interesante Cuando estaba en Francia Me había formado allá Era abogado Francés Tenía un título de posgrado Que allá era buscadísimo Exitosísimo Empecé a trabajar En una de las mejores empresas de Francia Que era Peugeot En el holding O sea, tenía todo lo que uno podía tener Estaba teniendo un éxito bárbaro Desde ese punto de vista Me había insertado magníficamente bien Y nadie me reconocía Ni por una palabra Como un no parisino Te diría Sin embargo algo faltaba Si veía algo Que me dolía Ese era un problema De ellos Ellos, los franceses Si había un problema En el sur de Francia Con una población desatendida Era un problema de ellos Acá Acá Cuando uno vuelve a Argentina Uno ya no vive Solamente su vida Lo que suceda Con los Cuom O lo que suceda En una población En las montañas En la cordillera Que no tiene educación Y que no tienen maestros O lo que pasa con los inundados O nuestros Qué sé yo 300.000 chicos Que están viviendo acá Alrededor del riachuelo Sobre pisos contaminados En donde no deberían Ni vivir Ni poner los pies Porque les afecta su vida Eso No es tema de los otros Es tema de uno Este es el lugar Del cual Nos hacemos responsables El que te importa El que te duele Entonces todo lo que viste allá Solo sirve Quizás Para ver Lo que tenemos por hacer Y lo bueno es Nunca cauterizar Las heridas Si algo te molestó Que no te acostumbres nunca Cuando te acostumbres Ah en Argentina Pasa esto Es así de toda la vida Te pudo Te pudo el mal Que lo que nos parece Que debe ser en la Argentina Siga estando siempre Como herida abierta Porque entonces Los vamos a ir resolviendo Entre todos ¿No?